¡Qué bonita viene mi Virgen! ¡Con mucho cariño, artista! ¡Así mi gente buena! ¡Alargar paso un poco más! ¡Pazamos un poquito la derecha de las cartichas! ¡Bueno, bueno! ¡Así valiente! ¡Elegantemente! ¡Así! Ahora pasamos junto a los titulares de la hermandad de las cinco llagas. ¡Qué buena madrugada también! A ver estos dos frades de blanco. ¡Bueno, ahí quedó! ¡Abaja con él! ¿Aguantamos al final? ¿Aguantamos? ¡Qué estrés! ¡Listo! ¡Le iba a dar sorpresa! Esta levantaría para salida. Y con recorrido. Va a ir por dos personas. Una por mi abuela. Que está en el hospital. ¿Vale? Para que la piel la ponga buena. Y el segundo es un angelito del cielo. Que se fue al cielo hace unos meses. Pero hoy ese angelito. Ha querido bajar del cielo. Y está causando la pena de la vía en el baile. Ese angelito del cielo es tu hijo. ¿Eh? Pacito. Va por el vierma. Que él siempre está con nosotros, ¿eh? Y ha decidido bajar del cielo para pasearla por la calle de Jerez. Él está con nosotros, ¿eh? Está sentada en la peana. Que nunca se te olvide, ¿eh? Va por tu hijo también, ¿eh? Los han con el suelo y fuertes para arriba, de verdad, ¿eh? Va por tu hijo, Pacito. Con el Juanito. Con el Juanito. Con el Juanito. ¡Todos pobres y guabalientes! ¡Astén! ¡Ven! Con una lo que yo mando, ¿eh? Venga de frente poco a poco, ¿eh? La llamada cortita. Más poco a poco. Más poco a poco. Miente, güey. Así, artista. los talones juntitos venga, así tome este abuelo de categoría por tu hijo, por mi abuela así mi gente elegante del campillo así, que gente más buena artista, la derecha anda un poquito los manos, mi hermano bueno, bueno hay que seguir caminando con la virgen duro con ella artista que bonita viene mi virgen hay que seguir ponerse de puntilla el cosero derecho ahora un poquito a la izquierda delante un poquito a la izquierda delante artista bueno, bueno alargar paso un poco más más atento el cosero derecho con la caída de la calle ahí quedó, abajo con él abajo con él en nombre del Padre de la Cristo vamos a darme vamos a darme para pedirte para que puedan mover la vida del orto para que ella Dios te salve María en aire de gracia ruega por nosotros ruega por nosotros ruega por nosotros tú eres la madre tú eres la madre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.